Hola, soy Santiago Ayala y hoy estoy jugando un juego que se llama Guerra en el Pacífico. Está muy bonito. Aquí tengo mi caballito. Aquí tengo mi caballito. Ahí hay un cañón. Voy a ver si funciona. En mi inventario tengo este escopé. ¿Está? ¡Ah! Esas son balas. Qué bonito. Esas son balas para ponerle al cañón. Creo. ¡Bum! Este es un arma de fuego, creo. No sé tanto. Ah, voy a ir con mi caballito. Ah, voy a bajar un poco el boludo. Voy a ir con mi caballo a explorar. A explorar. Ah, voy a hablar. Ahí está. Y ponérselo hasta el cañón. Creo. ¡Bum! ¡Ah! ¿Por qué cada vez que cojo la... Es como una fortaleza. Hola, hijo. ¿Cómo vas? Hola. Hola, padre. El juego está en construcción, ¿no? No, no está sin construcción. Funciona todo. ¿Y...? Pero lo que sí sé es que hay como varios lugares donde debes ir. ¿Hay banderas ahí? ¿Se ven las banderas? No. Aquí no, pero en la otra sí. ¿Qué banderas se ven? La de Bolivia, ¿no? Sí. ¿La de Chile y Perú se ven? No. ¡Mmm! Hola a todos. Mi nombre es Michael, profesor Michael, mi hijo Santiago. Saluda, Santiago. ¡Hola! Ok. Este juego se inspira en la Guerra del Pacífico. Estábamos buscando Roblox y lo encontramos. Está interesante. Parece que ya estuviera listo, pero creo yo que está todavía en fase de construcción. ¿Ya puedes disparar y todo? Esta sí, pero esta no. Solo recarga. Pero esta sí, mira. Eso es increíble. Esta arma es mi favorita. Mira, mira. Mira qué puede hacer. Recarga. Recarga. Apunta. 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 Bien, entonces. Ahí está el juego inspirado en... Inspirado. Ah, ¿qué me pasó? A ver, ¿cambió de uniforme? ¿Te has cambiado de uniforme? Eh, sí. Es el plomo. Ah, no sé qué pasó, no sé qué pasó con mi esto. Algo volviste, ¿no? Ya. Ah, espera. Ahí está, ahí está. No, tuve que... Bueno, al final... ¿Puedo rendirlo? Ahí está. Sí, bueno. Al final, la... Ah, ese gorrito. Bueno, ese gorrito no es propio ya de... De la... De la época de la Guerra del Pacífico, en realidad. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Nos despedimos entonces. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.